¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alex, tu coach de vida y entrenador de fitness emocional ayudándote a lograr lo que realmente quieres y a despertar el sueño en cualquier área mucho más rápido. La mayoría de los hombres y las mujeres hemos tenido en gran parte de nuestra vida la mentalidad del que si se da, entonces le damos la bienvenida a sea lo que sea que queremos. Sin embargo, la mayoría realmente no quiere aquello que dice que quiere. Únicamente lo quiere si se da. Si todo se acomoda, si todo sale perfecto, si mágicamente el universo acomoda cada situación y a cada persona, entonces nosotros entramos a esa situación o a esa experiencia, nosotros nos unimos. Pero así no funcionan las cosas. Las cosas rara vez se dan. Las cosas se dan únicamente cuando tú tomas el rol que realmente te corresponde, el rol de creador. Sin embargo, la mayoría de la gente se excusa, tiene miedo de tomar responsabilidad. Por ende, espera a que todo se dé, a que todo mágica y automáticamente se dé sin que necesitemos de atrevernos, sin que necesitemos de arriesgarnos, sin que necesitemos de hacer las cosas difíciles. Por lo que la mayoría de la gente termina sin experimentar, sin vivir, sin sentir ni una mínima mínima parte de lo que pueden experimentar, sentir y vivir en su vida. Porque están esperando, están esperando que las cosas se den. Y rara vez se van a dar por sí solas. Tú eres, lo creas o no, de forma directa o indirecta, consciente o inconscientemente, el creador de tu vida. Eres el creador de tu mundo. Seas hombre o mujer. Actúa como tal. Haz un día increíble. Comparte este video con alguien a quien sabes le pueda ayudar. Roquea y hablamos pronto.